Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que estén bien. Bueno, voy a hacer el resumen y contar algo acerca de esto. Resulta de que hace un momento terminé una sesión con una mujer que quería preguntar por su abuelo. Su abuelo comenzó a contar cosas de la vida de su nieta. Y comenzó a contar por qué su papá no la quería, ¿sí? Porque su papá no la quería. Hay algo ahí con que él no es el papá biológico, bueno, algo de eso hay. Pero no es solamente eso lo que quería contar. Eso es porque daban pruebas que eran ellas. Ocurre que el abuelo este dice, mira, necesito contarle algo a mi nieta acerca de su abuela. Entonces yo le pregunto, che, ¿tu abuela vive? Cuando pregunto yo esto, muchas veces lo que siento es que hay un... En realidad no sé si están desencarnados en este punto o están vivos. Generalmente es para las personas que están vivas que están como pronto a desencarnar. Bueno, ¿qué pasó? Me dice así. Entonces, bueno, aparece la energía de la abuela en la sesión y comenta que... Empezó a contar cómo era ella, ¿sí? Y le dijo, mirá, vos sabés que la abuela está... Se está olvidando las cosas. Se olvida las llaves, se olvida el gas abierto. Hay cosas que tiene que aprender de esto. Yo la ayudo. Yo agarro y trato de ponerle las llaves donde está, dice la abuela desencarnado. Y quiero que sepas que por algo más allá que... Muchos piensen que, viste, que decía la nieta, la abuela piensa que está media como ida. En realidad me ve. Y en realidad yo la estoy... Estoy preparando el camino para irla a buscar. ¿Sí? Entonces, el abuelo comenta de que la abuela va a empezar a su esposa. Lo va a comenzar a soñar más. Lo va a comenzar a sentir más. Y decirle, date cuenta que cuando la abuela me sueña o me siente o me ve, es una alegría enorme. Bueno, yo la amo. La amo en luz. Entonces, en algún momento voy a estar... Cuando comentan esto es porque va a pasar mucho antes de que las personas lo creen. Sí, obvio, dice el abuelo. Obvio que la van a querer tratar de retener porque es una parte humana. Pero date cuenta que ya ni los calmantes, ni ciertas pastillas. La abuela, en este caso, no es que esté entregada. Sino que sabe que su misión acá está por terminar. Y le dijo el abuelo, muy importante. No solamente voy a aparecer yo, sino mira, y mostró así. Me decía, mira, acá están los padres. Van a ir a buscar a su hija. ¿Sí? ¿Y qué se sentía ahí? Se sentía mucho amor. Verdaderamente. ¿Sí? Se sentía muchísimo, muchísimo amor. No es un amor humano. Es un amor en luz. Y es hermoso saber que nos van a esperar y que nos vienen a buscar. Y que nos ayudan. Y que están con nosotros. La nieta me dice, che, ¿sabes qué? Fui el otro día de mi abuelo y de mi abuela. Y yo sentía que estaban... Que estaba ahí mi abuelo y me quiso decir algo. Pero quería decirle de esto. Y también el abuelo le dijo a la nieta, mira. Ahora, lo que tiene que hacer tu mamá es avivarse. Porque tiene mucho corazón. Hay muchos buitres en la familia. Y cuando la abuela es en carne van a querer agarrar y hacer algo con la casa. Porque cuando estuvimos en vida nosotros hablamos con alguien. No hay papeles. De que queríamos darle una mayor parte. Porque, perdón la expresión, dice es un pelotudo este. ¿Entendés? Porque hay alguien ahí que de pronto no sabe cómo administrarse. Bueno, que tu mamá no haga beneficiencia. Ni que le vengan a decir nada. No hay nada escrito. ¿Sí? Bueno, más allá de eso. Lo que se nota en ese momento. Es un amor indescritible. Cuando se ve que... Yo lo que vi era que está el abuelo. Mostraban a la abuela. Y los seres que estaban allá esperándola. Y es como un túnel de luz. ¿Sí? Así que... No sé cuándo va a pasar. Pero cuando lo anuncian es porque va a pasar antes de lo que se cree. ¿Sí? Y le dijo algo también muy sabio. No hagas nada por tu abuela que no quieras. Créela. Total, ya está hecho. ¿Sí? No es tiempo de arrepentirse. Y también el abuelo le dijo algo al papá de la nieta. Mira, comenzó a contar... Esto porque nos cuida también. Que el papá tenía que hacerse de ver esto. Pero antes es obvio. Dan pruebas. Por ejemplo, que agarré tenía como una O y unas cosas más. ¿Sí? Pero bueno... En definitiva... Vení a buscar a esa abuela. Y lo bueno es que no va a estar sola. ¿Sí? Y... Y es hermoso. Realmente sí. Saber que están ahí. Que nos esperan. Y que... No es hasta que la muerte nos separe. No existe eso. Sino el hecho de poder sentir que... Que somos familia. Que hay familia. Ahí arriba. Y... Y el abuelo a veces es obvio. Como todos no se llegaba bien con el abuelo. Pero... Se tienen tanto amor. Se tienen tanto amor. Y sentir eso es... Es increíble. Sentir ese pedacito de cielo es increíble. Obvio nos va a agarrar tristeza. Porque somos humanos. Tenemos apegos. A todos. A todos. Inclusive a mí. Obvio. Más allá de estar tantos años con esto. Pero bueno. Es lindo saber que... Que vamos a estar mejor. ¿Sí? Por eso cuando uno se encarna. Tiene que... Eh... Que ir por sus guías. Sus parientes. Y... Bueno. Hay gente que le debe servir lo que es la religión. Pero... Tiene mucho castigo eso. ¿Sí? Eh... Pero bueno. Cada uno sabrá. Así que bueno. Les quería compartir esto. Y... Gracias por escuchar. ¿Sí? Y... La verdad me gusta cuando pasa esto. Porque... Es muy esperanzador saber que... Que del otro lado. O no tan del otro lado. Lo que es como... Un poquitito más allá de esta vida. Está. ¿Sí? Bueno. Namaste.